Que estén súper bien como yo lo estoy Bueno, hoy vamos a abrir una LOL casera con Fettipop Bueno, ahorita yo lo guardé como aquí en este sobre que por ahí se tiene que abrir Y adentro está la LOL con Fettipop, así que empecemos a abrirla que estoy muy emocionada Bueno, acá dice rompe aquí, rompe aquí Acá es como esta cintita, el loguito del LOL Surprise Y por atrás hay stickers, así que vamos a abrirla por donde dice que rompamos acá Así que vamos a empezar Vamos a abrirlo Uy, y hay bastante papel, pero bueno, vamos a seguir abriéndola Ay, no sé dónde está Tengo miedo a romperla Y aquí está, miren, está súper linda Y bueno amigos, así es la portada, me encanta Que acá dice 2D Y por atrás, acá está LOL y ahí como estas perlitas Vamos a empezar a abrir el primer cierre Me da mucha pena romperlo porque está súper lindo, miren Vamos a abrir el primer cierre Y este cierre salió muy bien, miren Y vamos a ver qué mensaje secreto nos ha tocado Y nos ha tocado Y nos ha tocado este mensajito que son unos corazones con unas gotas Así, vamos a voltearlo para ver qué dice Y nos ha salido Water Love, corazón de agua ¿Por qué nos habrá salido esto? Bueno, ya vamos a ver más adelante Esto ya te da pisos de tu muñeca Y mira, acá dice el mensaje secreto A la siguiente capa no le dice cierre Tienes que romperlo por aquí Y pues bueno, acá te dice como lo que te viene Que es el mensajito secreto ¿Y por qué nos habrá puesto Water Love? Vamos a ver Ahorita vendrían los stickers Oye, así es un poquito más difícil de abrir Si encierre Aquí está Y acá están los stickers Ay, ahora que me di cuenta Aquí me equivoqué Escribí stickers sin la C Así es la manera correcta que debemos escribir stickers Por si acaso Porque acá lo escribí solo con K Me faltó la C Pero bueno, acá están los stickers Que son los cuatro tipos de LOL Que nos puede tocar Y pues acá está sticker mal escrito Pero bueno, no importa Vamos a sacar ahora el tatuaje Y acá está la capita del tatuaje Y pues nos ha tocado este tatuaje Como que con una gotita de agua Al centro Así que a nuestra muñeca le gusta nadar Creo, o algo así Vamos a verlo más adelante Ahora ha venido lo de la ruletita Vamos a sacar esta primera sorpresa Vamos a ver qué es Por aquí solo rosado Así que vamos a abrirlo Y nos han salido los zapatitos Ah, entonces yo pensé que iba a nadar algo así Pero creo que no Porque nos han salido dos zapatitos Y uno rosadito y otro celestito Así que tiene dos zapatos diferentes Súper lindo Vamos a darle vuelta Y la siguiente sorpresa Uh, se ha quedado aquí Bueno, vamos a abrirlo Vamos a ver por dónde lo podemos abrir Acá está Y nos ha salido Wow, amigos Mira lo que nos ha tocado Nos ha tocado una alita de sirena Ya entendí por qué la pista era de Waterloo Wow, amigos Nuestra muñequita es una sirena Miren qué lindo Y no sé por qué nos vino zapatos De seguro es una sirena Humana Pero bueno Vamos a ver la siguiente sorpresa Esta está un poco pegada Ya está Vamos a abrir lo siguiente Que es la ropita Y nos ha salido una ropita normal de humana Que es este polito Y el vestidito Es así Que combina muy bien con la aleta Así que de seguro Ustedes pueden poner la aleta Y después el vestido Y quedaría un premio más Que si no me equivoco Es la botellita Uy, qué bonita botella Nos ha salido una botellita brillantita Miren Qué linda Y creo que a esa muñeca le gusta mucho el rosado y el celeste Bueno, vamos a romper esto Lo de aquí Lo de la ruleta Vamos a sacarle Bueno Acá está lo que dice ruleta Por aquí se ha roto No importa Y vamos a abrirlo Uy, amigos ¿Qué es esto? No sé Nos ha salido la muñeca Que esta es nuestra pequeña sirena humana Ya sé que no está tan bonita Porque acá aparece No sé Pero no me gustó Como me quedó Pero está súper lindo Porque es una sirena ¿Y qué es esto? Amigos Nos ha tocado la edición especial Acá dice especial Edición Más una sorpresa Amigos Nos tocó la edición especial Qué suerte Bueno Vamos a abrir la otra sorpresa Uy, qué bonito Es un accesorio Que es esta vinchita de Qué bonito Es como una vinchita Súper linda Bueno Ahora La caricia muñeca Vamos a abrir El confeti pop Ahora vendría La parte del confeti Vamos a romperlo Esto Está muy pegado Vamos a romperlo Y confeti pop Wow Miren Confeti Nos ha salido Un confeti Blanco Con morado Amarillo Muy bonito Miren el confeti Bueno amigos Pongan en los comentarios Si es que quieren Que haga el video De cómo hacer una LOL Confeti pop Casera Así que no olviden Comentar A qué viejito Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Bye Vamos a vestir Vamos a vestir a la muñeca Estaba tan emocionada Porque nuestra muñeca Nos salió Sirena Que me olvidé Decirles Que vamos a vestirla Y bueno Así está la muñeca En versión humana Ahora vamos a verla En versión sirena Y bueno amigos Así es en la versión Sirena Así que es súper linda Porque puede ser una humana Y luego una sirena Bueno Ahora sí amigos Hasta aquí el video de hoy Como ya les dije antes No se olviden comentar Si quieren que les enseñe Cómo hacer una LOL Confeti pop Darle like a este video Y suscribirse Si aún no lo están Bye Bye